Bueno, queda claro que Andrés es amigo mío, si no, no hubiese dicho lo que ha dicho. Bueno, voy a poner un acento andaluz en estas tierras del norte para hablarles de algo que a nosotros, a los andaluces, nos queda lejos y que, sin embargo, forma parte de la historia de ustedes. Yo soy, como ha dicho Andrés, un historiador, un profesor de historia que se divierte mucho escribiendo novelas. Recuerdo que cuando escribí mi primera novela, Contra la voluntad de mi mujer, que decía que yo era un historiador serio, si quieren hasta solvente, que cómo me iba a poner a escribir una novela, que qué raro dedicarme a ser novelista. Y miren por dónde, pues al final soy un historiador que se divierte escribiendo novelas, pero que casi escribe ya más novelas que libros de historia. Y voy a hablarles del Camino de Santiago, que no es una materia en la que forme parte de lo que es mi especialidad como historiador. Yo de lo que sé un poquito de historia es de cómo terminó la monarquía de los Austrias y cómo se produjo la llegada de los Borbones a España en el conflicto de una guerra muy complicada y que tuvo ribetes extraordinariamente interesantes, pero sobre todo que modificó la estructura de lo que era el Estado en España y todavía hoy, 300 años después, seguimos discutiendo qué somos, quiénes somos y cómo queremos vertebrar esto. Pero a los historiadores hay temas que, aunque queden fuera de lo que es el ámbito de nuestra especialidad, nos interesan de manera particular. Y a mí me interesa de manera particular el Camino de Santiago por muchas razones, pero por una razón fundamental. Es supervivencia en el tiempo. Las cosas surgen, se desarrollan, crecen, viven y mueren. El Camino de Santiago, entendido, y después hablaremos de ello, pero entendido como ruta jacobea, tiene del orden de 1.200 años de existencia. Ese fenómeno de mantenimiento, de pervivencia, de sostenibilidad en el tiempo, es algo que ha llamado siempre mi atención. Y claro, en 1.200 años hay curvas, momentos de luz, momentos de sombra, momentos de esplendor, momentos de crisis, pero nunca llega a desaparecer. La idea más clásica que nosotros tenemos del Camino de Santiago es el Camino de Santiago medieval. Pero el camino sigue funcionando en el siglo XVI, en el XVII, en el XVIII, por ejemplo. En el siglo XVI, en el reinado de Felipe II, Felipe II firma un decreto muy curioso por el cual prohíbe a sus súbditos vestir el atuendo típico de los peregrinos. La razón fundamental era que había mucho pícaro que se disfrazaba de peregrino para tratar de conseguir algo a cambio. Pero les estoy hablando de mil quinientos setenta y tantos. Ya en el siglo XVII hay preocupación, mucha, en Santiago porque ha habido que trasladar los restos de lo que hay en la tumba ante la posible amenaza de que un pirata inglés, conocido de todos, que se llama Drake, podía desembarcar en la coruña y amenazar la posibilidad de llegar a la tumba del apóstol y saquear el templo y, por lo tanto, acabar con Santiago. ¿Qué quiero decirles con esto? En un momento en que da la sensación de que el camino vive en un tiempo de crisis, en horas bajas, sigue despertando, despertando el interés no solo de quienes están en Santiago, sino de quienes quieren llegar hasta allí. Por lo tanto, la primera idea que yo quiero señalarles es el interés que para mí tiene un hecho que surge a comienzos del siglo IX, después también matizaré esto que acabo de decir, pero que se ha mantenido hasta el año en que nos encontramos. El año pasado fue año santo, año jacobeo, transitaron por esta ruta varios cientos de miles de personas y, como la ruta ha tenido muchos perfiles, quizá alguno de ustedes recuerde que el señor presidente de la Junta de Galicia pedía la posibilidad de que este año también fuese declarado año santo jacobeo, porque para el turismo gallego podría ser una cosa extraordinaria en un momento en que estamos en dificultades. Y como el próximo no será hasta dentro de 11 años, o ya 10, él quería seguir en esta realidad, porque, entre otras cosas, el camino de Santiago ha sido un fenómeno económico, entre otras cosas. De primerísima magnitud. Me van a permitir que yo les haga un recorrido muy rápido de cómo surge todo esto. No sabemos con exactitud las fechas, se han dado varias. 814, 818, incluso 824, para señalar el comienzo de algo que va a dar lugar al camino como lo conocemos hoy. En un lugar de Iriaflavia, en un bosque, el bosque de Libredón, allí había un antiguo lugar de tumbas, de enterramientos de la época romana. Un ermitaño ve que hay unas luces que se posan por allí, acude al obispo de la diócesis, es la diócesis de Padrón, y le dice que allí se produce un fenómeno de características extraordinarias. El obispo, que se llama Teodomiro, acude a ver lo que le está diciendo este ermitaño y concluyen que aquello es la tumba del apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué la tumba del apóstol y por qué la tumba del apóstol Santiago? En la antigua Galaequia, es decir, la provincia romana que ocupaba todo el noroeste de la península, mucho más que lo que hoy es Galicia, circulaba la tradición de que Santiago el Mayor había estado predicando en España. Lo más seguro es que Santiago el Mayor no estuviese nunca predicando en España. Entre otras razones, porque miren, en el cristianismo primitivo se produce un debate muy fuerte entre aquellos que entienden que el mensaje de Jesús, de Jesús de Nazaret, es un mensaje básicamente para el pueblo judío. Es el Mesías que los judíos esperaban. Y uno de los que defiende esa tesis, esa postura, la doctrina de Cristo es una doctrina esencialmente destinada al pueblo judío, está Santiago. Frente a él, Pablo, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso entiende que el mensaje es un mensaje universal que tiene que extenderse a los gentiles, es decir, a quienes no son judíos, y que por lo tanto debe, en fin, ir a otros sitios más allá de donde están los judíos. Santiago muere, muere en el año 44, degollado por orden de Herodes Agripa. Y lo que dice esa leyenda que está circulando por la Galaequia es que milagrosamente el cuerpo decapitado del apóstol, en una barca que no tiene tripulación, cruza todo el Mediterráneo, llega a lo que entonces eran las columnas de Hércules, hoy el estrecho de Gibraltar, y cuando llega al cabo de San Vicente pone proa al norte, sube por toda la costa atlántica de la fachada portuguesa y termina llegando a Galicia. Como comprenderán, difícilmente puede sostenerse un planteamiento racional en torno a una tradición de este tipo que está adornada con elementos, en fin, atractivos, pero nada más. Pero en la España de principios del siglo IX hay necesidad de tener un referente. Necesidad, eso que llama hoy la gente más joven un icono, es decir, algo que sirva como estandarte, como guión para poder enfrentarse a quienes ocupaban la mayor parte del territorio peninsular en aquel tiempo. Me estoy refiriendo a Al-Ándalus, me estoy refiriendo a los musulmanes. A principios del siglo IX, insisto, 814, 18, 24, la frontera de Al-Ándalus llega mucho más al norte de donde estamos nosotros ahora mismo. Mucho tiempo después, incluso en la época de mayor esplendor de Al-Ándalus, las tropas cordobesas, las tropas califales, llegan con una facilidad extraordinaria a Barcelona o a Santiago de Compostela. Estoy hablando ya de finales del siglo X. Por ejemplo, un ejército cordobés, un ejército califal dirigido por Al-Mansor, saquea a Santiago en el año 997. Por cierto, no toca la tumba del apóstol. Le tiene un enorme respeto. Piensen ustedes que los musulmanes son lo que ellos llaman pueblos del libro. Es decir, cristianos, judíos y musulmanes tienen unas tradiciones conjuntas en algunos elementos de su concepción religiosa. Los cristianos dirán luego que Santiago pudo con Al-Mansor. Pero bueno, era cuestión de propaganda, era cuestión de cada uno interpretar el acontecimiento como se quisiese. Pero sí es cierto que el saqueo de Santiago de Compostela del año 997 por las tropas del califato de Córdoba, la tumba del apóstol se libra del ataque.